... Andrés Moreno es el responsable de formación de la Academia Mercedes-Benz y vamos a hablar con él en los próximos minutos. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, yo muy bien. Te veo alegre, te veo con cara de felicidad. Eso quiere decir que todo ha salido bien y que una vez más Mercedes-Benz ha apostado por confort y por la formación profesional. Sí, bueno, evidentemente. Es decir, no solo Mercedes-Benz, todos los patrocinadores presentes hoy. Pero bueno, sí, yo creo que hemos concluido con éxito un concurso que llevamos haciendo ya nueve años con mucho cariño y una vez más, pues quien sale ganando es la formación profesional, ¿no? Que es de lo que se trata. Vosotros además, la Academia de Formación, estáis siempre presentes en esa formación, valga la redundancia, y siempre colaborando con la Fundación Confort. Sí, así es, ¿no? La verdad es que ya con el tiempo se ha establecido un vínculo también de amistad, ¿no? Un vínculo, sin ninguna duda, muy profesional, en el cual, pues a pesar de los momentos que estamos viviendo que nos están haciendo reducir presupuestos y, bueno, ajustar muchas cosas, pues sin ninguna duda es uno de nuestros proyectos estrella, ¿no? Y que queremos mantener mucho tiempo. Yo quiero también conocer un poquito cómo es la Academia de Formación de Mercedes-Benz. Bueno, pues la Academia de Formación es un centro que está localizado en Azuque Cadenares, en Guadalajara, y en el cual trabajan 21 personas, trabajamos 21 personas, y nuestro afán, nuestro fin, nuestra misión, pues es desarrollar a todas las personas que trabajan en la red de concesionarios y tres autorizados de la marca, ¿no? En toda España, también en Andorra y en Gibraltar. De esa forma, cada vez que nuestro coche Mercedes se va al concesionario, saben perfectamente qué hay que hacer y cómo solucionar cualquier mínimo problema. Sí, bueno, deberían saberlo, ¿no? Nuestra afán, sí, efectivamente, la parte fundamental de nuestro trabajo es la formación técnica, ¿no? La formación de todos los técnicos que integran la red de concesionarios, pero bueno, no tenemos que olvidar que también tenemos personas dedicadas a la formación de los vendedores, ¿vale? Para que conozcan el producto, para que puedan presentárselo a los clientes, para que puedan vender de una forma eficiente. Y luego todo el resto de ámbitos, ¿no?, que integran en la empresa, como pues hay formación de garantías, formación de recambios, ¿no?, formación de muchas cosas. Realmente nosotros siempre decimos que por nuestro centro, por nuestro edificio, pasa desde la persona recién entra en cualquier puesto de la concesión hasta el gerente, ¿no? Muchísimas gracias y que sigáis formando, no solamente a todas, a todos vuestros profesionales, sino también a muchos amigos de la formación profesional. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Muchas gracias.